Pues si estaba siendo una comisaria europea, ¿qué nos queda ya por ver? Porque no da la cara. O sea, un político tiene que estar en el barro de Valencia, mojándose con unas gotas de agua, tendría que estar esta señora, visitando las presas, visitando la Confederación Hidrográfica y preguntándose qué es lo que pasó. De hecho, voy a adelantar en una media ya exclusiva, que vamos a contar la ventana indiscreta este próximo sábado, y es que, atención, sí que ella tiene información, sí que su ministerio tenía información desde primera hora de la mañana, del 21 de octubre, de que efectivamente estaban subiendo el nivel de los barrancos. Exacto. Sí que tenía información. Y además hay gente de su ministerio que estaría dispuesto a declarar esto en sede judicial. Es decir, si tenía información de primera mano, es ella la que tenía que haber levantado un teléfono y haber llamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, de haber activado desde las 10 de la mañana, haberse empezado a movilizar, porque habrían podido salvar vidas. Entonces, yo creo que esta señora no se atreve a aparecer en Valencia, porque tiene mucho que explicar. Ya no digo ni en sede parlamentaria, que debería haber ya declarado voluntariamente en el Congreso los diputados, por responsabilidad política, sino tiene mucho que aclarar a los ciudadanos valencianos. Y otra cosa más te digo, Jesús, hoy está hablando con gente de Valencia, una de las cosas que más le duele a la gente en este momento es, ¿dónde están sus muertos? ¿Por qué no hay una lista oficial con nombres y apellidos donde la gente pueda consultar, donde se diga realmente qué está pasando? O sea, de verdad, la gente está descorazonada con el tema de las víctimas, de los fallecidos, de encontrar personas desaparecidas, es tremendo. O sea, que todavía no hay una lista oficial de muertos. Claro, ¿dónde vas a preguntar por un ser querido? Vale, han denunciado desaparecidos, ya dijo el ministro Lentidor, bueno, es que algunos pueden ser de otros desaparecidos, otras cosas. Bueno, pero vamos a centrarnos en la investigación, que es localizar a todas las víctimas de la donna. He consultado con un inspector de la Policía Nacional, jubilado, de la científica de la policía, que están más que entrenados en cadáveres. Y me estaba explicando que cuando una persona se ahoga, el deterioro en el cuerpo físico con agua no salada, o con agua dulce, va más rápido que con agua salada. Entonces, cuando una persona se ahoga y van pasando días, bueno, lo que es el cuerpo empieza como a descomponerse, pero como si fuera un poco de jabón. Me decía, mira, tú imagínate un guante de látex y jabón dentro, que lo vas a tocar y te vas a encontrar esto. Entonces, es muy difícil la gestión forense en este caso. Y, por otra parte, me estaban también señalando hoy con la cantidad también de animales muertos, que por la dana, cómo se gestiona también la incineración de animales. Porque no es lo mismo incinerar a una persona que incinerar a animales. O sea, hay unas batallas abiertas ahora con lo que tiene que ver con las víctimas, tanto humanas como animales, y nadie del gobierno da explicaciones. ¿Os acordáis cuando era la pandemia? A cada rato hay tal número de fallecidos, tal persona contagia. O sea, si lo llevaban al minuto, ¿por qué no se está haciendo esto con las víctimas de la dana? Entonces, hay una indignación total con este tema, con las víctimas. Pues, amigos, ya 20 días y todavía no hay una coordinación concreta.